La secretaria de Educación Municipal, Marta Cecilia Díaz, señaló categóricamente que no se ha contemplado la posibilidad de fusionar instituciones educativas como parte de los ajustes a la planta de personal debido a la disminución de la población escolar, lo que llevó a la salida de 14 docentes que estaban en condición de provisionales. La funcionaria afirmó que lo que se hizo fue una fusión de grupos que no tenían el número suficiente de alumnos para cumplir con las normas del Ministerio de Educación Nacional. Nosotros en la entidad territorial certificada Cartago tenemos alrededor de 530 grupos. En esos 530 grupos tuvimos nueve fusiones. Estas nueve fusiones han ocasionado, por supuesto, el disgusto, la tristeza de comunidades educativas donde teníamos docentes de más de 10 años de vinculación en provisionalidad. Respondiendo a una inquietud del SUTEF sobre la posible fusión de instituciones educativas que dejaría a más docentes sin empleo, dijo. Hasta ahora la Secretaría de Educación no ha determinado fusiones entre instituciones educativas. No se está poniendo en riesgo la desaparición de una de nuestras instituciones educativas. También se refirió a la queja del SUTEF frente al número de estudiantes por salón que habría hoy como resultado de la fusión de los grupos. Hemos revisado hoy en este comité directivo el histórico 10 años atrás y realmente las instituciones en Cartago siempre han funcionado con número elevado de estudiantes. Tuvimos diálogo con docentes que solicitaron traslado durante este año de otras ciudades a la ciudad de Cartago y nos dicen que, por ejemplo, en Cali siempre trabajan con grupos de 45, entre 42 y 45 estudiantes. Lamentó la situación con los profesionales desvinculados y agregó que todo obedece a normas nacionales. Desde la Secretaría de Educación también es doloroso dar terminación a un vínculo contractual con nuestros docentes, pero tenemos que pensar también en un uso eficiente de los recursos y que a futuro no nos veamos en problemas para poder cancelar los salarios de los docentes vinculados a nuestra entidad territorial. La ecuación menos estudiantes, menos recursos ya comenzó a sentirse. Evidenciamos en los giros de los fondos de servicios educativos año 2023 una disminución de más de 200 millones de pesos en las cuentas maestras de las instituciones y este fenómeno obedece a la disminución de matrícula. Entonces, como cada vez son menos los recursos, tenemos que optimizar el tema de nómina para poder garantizar temas de infraestructura educativa, de papelería, de mantenimiento de las condiciones de calidad que generan un buen servicio para nuestros estudiantes. Finalmente se refirió a las acciones que ha tomado la dependencia frente a las amenazas que se han denunciado contra Wilmer Garzón, integrante del SUTEF Cartago. Nuestra administración es contigo, Cartago, lamenta que se presenten estos casos en el sector educativo ya que hace muchos años no teníamos referencia de una amenaza directa contra uno de nuestros educadores, por lo cual inmediatamente se recibió la comunicación oficial, procedimos a reunir al comité de amenazados, el cual determinó que mediante resolución la Secretaría de Educación le diera el estatus de docente amenazado al funcionario que fue víctima de estas amenazas y con la resolución donde se le reconoce ese carácter proceder a dar copia a las entidades pertinentes, una de ellas la Unidad Nacional de Protección quien determinará el nivel de riesgo de nuestro docente y ya con el informe de la UNP se tomarán otras medidas.